Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Puerto Rico cuenta con la primera certificación de hoteles bajo el programa de turismo médico. Así lo anunciaron los representantes de la Corporación de Turismo Médico para Puerto Rico y la Asociación Médica de Turismo, cuya sede es en Florida. Como nos dice Félix Alemán, los hoteles Caribe Hilton y Condado Plaza Hilton se convirtieron en los primeros proveedores de hospedería en la isla en obtener dicha certificación. El Condado Plaza adiestraron a todo su personal para lograr capacitación especial para los huéspedes que llegan a la isla en busca de servicios médicos. Se informó que entre 12.000 a 13.000 pacientes llegan al país para estos propósitos. La mayoría de las islas del Caribe, la presente administración de gobierno, busca impulsar este sector del turismo. Y aquí la diferencia o la distinción es la certificación. El hecho de ser certificado y validado por la organización es lo más importante. Obviamente el entrenamiento que se hizo para el personal del hotel y las instalaciones del hotel son un apoyo fundamental para eso. Y si usted compara por ejemplo las islas Carman, tienen este proyecto hace varios años y han invertido centros de miles de dólares en él y les ha dado un buen rendimiento. Servicio dental, ortopedia, cirugía cosmética o servicios ambulatorios están entre los primeros renglones cuando se habla de turismo médico. Como parte de nuestro plan estratégico, contratamos a la Medical Tourism Association para el proceso de capacitaciones y certificaciones a entidades que den tanto servicios médicos como servicios complementarios. Esto con el fin de garantizar la calidad de nuestro destino para pacientes que decidan coger a Puerto Rico como destino de turismo médico para recibir algún tipo de procedimiento médico o tratamiento médico. Esto con el propósito de ser mejores y diferenciarnos de lo que es nuestra competencia a nivel internacional. Según Raúl Bustamante, la isla puede competir con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, por lo que queda un mercado por conquistar. La medicina y los servicios médicos en Puerto Rico deben ser la mitad, una tercera parte de lo que cuesta en los Estados Unidos. Así que esa es otra ventaja competitiva. Pero lo importante es la certificación. En otros temas, los medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Toronto, Canadá, así como los atletas de las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles, California, fueron reconocidos por el Senado de Puerto Rico en un homenaje como agradecimiento al desempeño en estos recientes eventos deportivos internacionales. En la Comisión de Puerto Rico como escenario, unos 120 atletas recibieron reconocimiento por parte del presidente del Senado, Eduardo Batia, el presidente de la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes del Senado, Antonio Fasal Zamora, y el vicepresidente de esta comisión, Ángel Rodríguez Sotero. Se destacó la satisfacción de reconocer el esfuerzo y dedicación de los jóvenes que a través del deporte ponen en alto el nombre de Puerto Rico en el mapa mundial. Se enfatizó que el sacrificio de los atletas y su familia debe traducirse en reconocer la importancia de continuar apoyándolos, de modo que junto a las organizaciones deportivas se siga exaltando con pasión la monostrellada ante el mundo. Y ustedes, en unos momentos difíciles de Puerto Rico, han logrado que Puerto Rico ría, que cante y que baile en las calles. Gracias a ustedes por inspirar a Puerto Rico. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga a todos en nombre de Puerto Rico, en nombre del Senado, en nombre de cada uno de los que estamos representando al país. A nombre de todos nosotros, gracias por darle esperanza a Puerto Rico. A la actividad titulada Nuestros Medallistas, Orgullo de Puerto Rico, asistieron el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, legisladores y representantes, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, el presidente de las Olimpiadas Especiales, José Barea, y el presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico, James Torres, quienes agradecieron la iniciativa. Nuestros atletas boricuas obtuvieron 15 medallas en los Panamericanos, 53 medallas en las Olimpiadas Especiales y 2 en los Parapanamericanos. Y del plano local, pasamos a Grecia, que recibirá nuevamente un rescate económico por parte de la Eurozona. Esto luego de que varios países llevaran ante sus parlamentos el acuerdo y dieran luz verde a la ayuda en el día de hoy. El programa financiero del tercer rescate contará con un primer paquete de 26 mil millones de euros dividido en un pago de 10 mil millones para la recapitalización y liquidación de los bancos y otro de 13 mil millones que será entregado a Atenas el próximo jueves. Más adelante se añadirán otros 3 mil millones de euros si Grecia cumple con la implantación de medidas económicas clave. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página de noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas noches. Buenas noches.